El candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, Álvaro Villar, señaló que en esta primera etapa se estima una inversión aproximada de 500 millones de dólares. La misma será financiada con diversos créditos de organismos multilaterales, herramientas como el Fondo Capital y o a través de concesiones de espacios en cada una de las estaciones del sistema, según dijo, indica el proyecto. La modalidad de transporte elegida permite utilizar unidades eléctricas que disminuyan la contaminación del ambiente. En los puntos de conexión del sistema se construirán estaciones donde se integrarán las distintas modalidades para que el usuario pueda realizar el transbordo de manera ágil y segura. La primera etapa de este plan es la construcción del tranvía en 18 de julio. La extensión de su línea será de 5 kilómetros de eje central por 18 de julio, yendo desde la ciudad vieja hasta Tres Cruces, Parque Valle, con el objetivo de dinamizar el transporte y sustituir los ómnibus que hoy transitan por esta avenida. La extensión del sistema Metrobus o VIRT puede ser de hasta 39 kilómetros si llegara hasta el Pinar, y se encara en conjunto con la Intendencia de Canelones y con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Toda la primera etapa de este proyecto estará ahí apronta en 4 años, dedicando un año al proyecto y 3 años a su construcción. Gracias.